Hola amigos de Grupo Fórmula, nos encontramos este día con Héctor Gutiérrez. Héctor Gutiérrez es nuestro editor en jefe de la parte digital. Es una serie de entrevistas donde les vamos a presentar quiénes están detrás del Grupo Fórmula, contarles un poquito quiénes son, qué hacen, y en este caso estamos con Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Hola, Isaid. Como siempre, me da mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Héctor. Oye, cuéntame primero quién eres y qué hacen. Bueno, ya presentaste mi nombre, soy Héctor Gutiérrez Trejo, soy editor en jefe de Radio Fórmula Digital y básicamente es llevar toda la coordinación de los sitios del grupo, que son, bueno, tenemos tres. Uno se viene una nueva sorpresa, pero ahora son tres, que es Radio Fórmula, Fútbol y Chismecito. Y obviamente es toda la generación de contenidos, la planeación de cómo se van a estar elaborando, la generación de nuevas ideas para generar nuevos nichos en las audiencias y básicamente es generar tráfico, ¿no? Que el tráfico es las personas que nos están leyendo, las personas que están viendo nuestro sitio y que básicamente es con lo que nos ganamos el pan. Oye, yo sé bien que la parte digital fue un caso de éxito entre varios motivos por el crecimiento, es decir, el crecimiento que ha tenido en los sitios del grupo Fórmula ha sido extraordinario, pero cuéntame cómo se vive de adentro, es decir, se sufre el tema del tráfico, ¿sí? ¿Con groserías o sin groserías? Sin groserías. Pero sin groserías es un dolor de... Muelas. Muelas, pero al mismo tiempo también es muy gratificante, es doloroso porque siempre tienes que estar pensando, siempre tienes que estar siendo muy dinámico y cuando hablo de... no me refiero a primera persona, sino me refiero a todo el equipo, como uno solo, porque funcionamos como un engranaje, todo el tiempo tenemos que estar generando nuevas ideas, no solo de temas de política que son muy importantes, que siempre tenemos que buscar ganar la nota de lo que hizo el presidente o de que si hubo algún conflicto, que si hubo algún asesinato lamentable, si murió alguna figura relevante, sino también en contenido que sea atractivo para la audiencia, que también le entretenga y que también le enseñe, ¿no? Que también le explique lo que está pasando, ¿no? No sé si las estrellas Michelin van a venir a México a evaluar los restaurantes, explicar qué son, por qué son tan importantes, al mismo tiempo explicar los dos billones de deuda que aprobaron los diputados esta noche, ¿no? Siempre estar explicando y también entreteniendo, ¿no? O sea, haciendo notas de Wendy se sinceró con Maxine, por ejemplo, o Eugenio Derbez apareció de forma sorpresa. O sea, buscamos tener la mayor parte, el mayor contenido atractivo para las audiencias y de todo tipo. O sea, sabiendo que no estamos peleados con ningún tema y siempre vamos a buscar generar el mayor tráfico posible. Oye, dime tres datitos, así que le puedan dar una idea a quien ve este video de cómo han crecido los sitios del Grupo Formula. Bueno, para empezar, el principal estamos en el top 10 de cómo formar los 10 sitios... El proyecto empezó digital actual, empezó hace dos años, en lugar 19, ¿no? Ajá, estamos en el lugar 19 cuando tomamos el proyecto en el 2021 y actualmente estamos en el top 10 de cómo crece los 10 sitios más leídos, lo cual es un orgullo. Hay medios muy importantes y obviamente, pues, vamos para más, ¿no? Otra, el tráfico ha crecido enormemente. De 2021 a la fecha, si hacemos esta comparación, a la mitad del año, el tráfico ha crecido 44% en usuarios únicos y alrededor 55% en páginas vistas. O sea, el contenido que hacemos se ve muchísimo más que hace dos años. Es decir, el tráfico que tuvo la página hace dos años, haciendo un corte, digamos, de enero a julio, versus enero a julio 2023, crecimientos de 40 y 50% del tráfico de los tres sitios o de Radio Fórmula? De los tres sitios. De los tres sitios, ok. Sí, de Radio Fórmula ha sido el mayor crecimiento porque hace dos años el sitio Radio Fórmula tenía distintas problemáticas, estaba en un yato y entonces lo que hicimos fue convertirlo en el sitio principal porque hace dos años el sitio que más tráfico le dejaba al grupo era Fútbol Radio Fórmula. Actualmente es Radio Fórmula porque hubo uno de sus objetivos que fue el sitio insignia. El sitio insignia realmente fue el book insignia del grupo y ha crecido nuevamente a nivel de tráfico. Oye, y a quien ve este video, cuéntale un poquito cómo es, cómo te trata tu jefe, que soy yo, pero cuéntame un poquito cómo te trata, cómo te trata Grupo Fórmula, cómo te sientes de trabajar acá. Este, ha sido muy chingón, ha sido bastante complaciente cómo nos ha tratado la empresa, la verdad es que uno se sorprende, de verdad puede haber empresas así que te traten tan bien, como que uno muchas veces está acostumbrado a que los ambientes laborales no sean los más idóneos, pero aquí a veces uno se sorprende de esta situación. Es lo que luego se conoce como estas palabras de moda, el salario emocional, que no solo es el salario que recibe la remuneración económica, sino también ese apapacho, ese cariño que se te da, ese acompañamiento es parte indispensable de este proyecto. Oye, y por último, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos un poquito por qué te vas de concierto todas las semanas, entre semana, es decir, ¿por qué te vas de concierto los martes? Todos los martes. No, no todos los martes. Casi todos. Uno cada 15. Bueno, me gusta mucho la música. Hace mucho he tenido una banda cuando era joven. ¿Cuánto vez tienes? 33, pero ya uno de los más jóvenes, cuando era más adolescente. Me gusta mucho la música, colecciono de hecho discos en vinil, entonces es el periodismo de mi mayor pasión, pero después la música. Buenísimo, Héctor. Pues muchas gracias por tu tiempo. Estos un poquito conociendo quiénes hacen y cómo lo hacen y qué resultados han dado en Grupo Fórmula. En este caso tuvimos a Héctor Gutiérrez, editor en jefe de Radio Fórmula Digital. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Isa.